Venezuela aplastará a Guyana. Y es que a pesar de la crisis económica, los llaneros mantienen al ejército más grande de Sudamérica, solo superado por Brasil. Esto debido a todo el armamento que Venezuela adquirió en su época dorada, con el boom de los petrodólares. Se fueron adquiridas con la intención de hacerle frente a una posible invasión de Estados Unidos, por lo que Venezuela le saca mucha ventaja a sus vecinos. Sus fuerzas armadas tienen 350.000 soldados. Esto es 100.000 más que Colombia y tres veces más que el Perú. Y lo mismo en cuanto armamento pesado. Venezuela posee una fuerza de 500 blindados. Mientras que Colombia recién adquirió el año pasado sus primeros tanques, producto de una donación del ejército de Estados Unidos. Posee en sí una gran cantidad de helicópteros para sobrevolar la selva, pero con escasa potencia de fuego. Y es que si hablamos de fuerza aérea nada supera los Sukhoi-30 de Venezuela. Son 24 aviones de caza por los que el gobierno de Hugo Chávez pagó 1.600 millones de dólares a Rusia. A ello hay que sumarle los legendarios F-16, comprados a Estados Unidos, y que son capaces de disuadir a cualquier invasor. Pero la lista de armas venezolanas es larga. Hugo Chávez realizó multimillonarias compras de material bélico, que fueron muy criticadas en su momento, pero que hoy son de inapreciable valor. La realidad es que Maduro heredó un formidable ejército por parte de Hugo Chávez. Vladimir Putin le vendió a Venezuela 100.000 fusiles AK-104 y 5.000 fusiles de precisión Dragunov, además de 38 helicópteros MI-17 y 13 helicópteros de ataque MI-35. Para ese entonces, Estados Unidos ya había impuesto un veto a la importación de armas por parte de Venezuela. Pero esto poco le importó a Chávez, que siguió comprando armas a sus aliados en Rusia, China e Irán. Adquirió 1.000 lanzacohetes antitanque y 1.500 lanzamisiles antiaéreos. Asimismo, 92 tanques medianos T-72 y 200 vehículos de combate. Venezuela lidera la carrera armamentística en Sudamérica y lo hace con casi la mitad de fondos que otros países. Por ejemplo, Chile tiene un inmenso presupuesto de casi 5.000 millones de dólares, cuatro veces más que Venezuela. Pero su ejército es minúsculo, con apenas 80.000 miembros activos. Y es que en Venezuela existe el servicio militar obligatorio. Todo venezolano entre 18 y 50 años debe prestar el servicio militar por un plazo de 12 meses. Y al contrario de los demás países, la carrera militar es muy demandada en Venezuela, ya que es una vía rápida hacia los puestos de gobierno. Y en cuanto a Fuerza Naval, la Armada Bolivariana es también la más completa de la región. Cuenta con buques de vigilancia, lanchas misilísticas, goletas y patrulleros oceánicos de origen chino, que vienen con un sistema de misiles antibuques. Además, posee lanchas de alta velocidad intersectoras procedentes de Irán. Pero ojo, no es la única contribución iraní a la Armada Venezolana. Con su ayuda, Venezuela se convirtió en el único país latinoamericano en contar con drones armados. Se trata de los Samsung 100 y 200, con capacidad para derribar tanques. Además, poseen un sistema satelital integrado, que les permite detectar a cualquier invasor en sus aguas. Con los demás países de Sudamérica, la diferencia es abismal. El ejército de Venezuela tiene tres veces el número de soldados activos del Perú, y el doble de tanques. Esto debido a que la mayoría de blindados peruanos no reciben mantenimiento. Lo curioso es que el ejército peruano tiene tres veces el presupuesto de Venezuela, lo que nos da una idea del grado de corrupción en la Armada peruana. Por último, para defender sus fronteras, Venezuela cuenta con un sistema antiaéreo S-300, que puede derribar naves a una distancia de 200 kilómetros. Es en la actualidad el escudo defensivo más avanzado de América Latina, el mismo que es utilizado en la guerra en Medio Oriente, y que protege la ciudad de Caracas las 24 horas del día. Al mismo tiempo, posee lanzacohetes BM-30 Smerz, de origen ruso, los mismos que están siendo utilizados en la guerra de Ucrania. Estos pueden disparar misiles de 800 kilos a una velocidad de 20 por minuto. Son ojivas tan destructoras que han sido prohibidas en muchas partes del mundo. Este es el poderío militar con el que Venezuela planea tomar el exequivo. ¿Y tú, crees que alguien podrá detener a las fuerzas de Nicolás Maduro? Escríbelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.